Padre Santo, Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso Padre que con ese amor que tú nos tienes, nos guíes a toda verdad Que Cristo sea glorificado en este día Señor Que lo atesoremos y lo amemos cada día más Señor Para que por medio de Él tú seas glorificado Bendice a tu pueblo Y a aquellos que no te conocen Señor Que tu Espíritu Santo Señor Aplique tu palabra a sus corazones también Los hagan hacer de nuevo por tu poder Para que ellos también atesoren a Cristo El único Salvador del mundo Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén Pueden sentarse hermanos Orimos nuestras Biblias en Lucas capítulo 15 La reunión pastoral del lunes De este lunes que pasó El hermano Alexander nos contó Sobre un joven que nos visita con alguna regularidad en las noches Y que le comentó a un joven que después de la predicación De la semana pasada, el domingo en la mañana Que le dijo que Uy, ustedes sí que no tienen temor de nada Ustedes predicando lo que sea Lo primero que se me viene a mi mente es O sea, nosotros sí tememos Solo que tememos a Dios Y como tememos a Dios Tratamos por su poder De predicar su palabra No tememos a los hombres Sino tememos a Dios Quien sabemos Castigará duramente Aquel que osa torcer su palabra Y nosotros También como congregación Tememos a Dios Y estamos dispuestos Por medio del Espíritu Santo Obedecer en todo lo que Él nos ordene En su palabra Y así es como nosotros Debemos llegar a la iglesia A escuchar su palabra A leer su palabra Sabiendo que es Él Que nos instruye a nosotros Y quiere que nuestras vidas Sean modificadas De acuerdo a su plan El propósito de Dios es Que nosotros seamos santificados Entonces Que nos Acerquemos el día de hoy Con ese Esa Ese pensamiento A la palabra de Dios Hemos estado En la serie De las parábolas Del Señor Jesús Hemos tocado ya Varias Parábolas Y hemos Tocado varios temas Esenciales De En lo que se enfocan Ciertas parábolas Estamos en este momento En la serie Con respecto a La vida De un creyente En el reino De Dios Las parábolas Que tratan De la vida De un creyente En el reino De Dios Y lo que vimos Al iniciar Esta parte De la serie Es que La vida Del creyente Está siempre Meditando En el evangelio De Jesucristo Siempre Así es Como el creyente Vive su vida En el reino Experimentando Predicándose Ese evangelio El resultado De esas buenas Nuevas Que Dios Nos ha Dado Por medio De su palabra En Cristo Y eso Es lo que vamos A ver En parte El día De hoy Ahora Les Hago una pregunta ¿Alguna vez Han perdido Ustedes Algo valioso? Bueno Yo acabo Esta semana De perder Mi anillo De matrimonio Y no es La primera vez Que lo pierdo Resulta que Yo nunca Me quito El anillo Pero Excepto Cuando me voy A dormir O cuando Estoy en sala De operaciones Para Pues No puedo Entrar Con un anillo A operar Entonces Yo siempre Me lo quito Y Me lo echo Una bolsa De la ropa Que uno usa Para la sala Y a veces Lo que Hice esta semana Fue que me eché Las llaves Del locker En la bolsa Para no olvidar El anillo Resulta que Después de varias Horas de cirugía Salgo de sala De operaciones Saqué las llaves Abrié el locker Saqué mi ropa Me fui al vestidor Me quité la ropa Tire la camisa Me vestí Y me fui Y lo dejé olvidado Esto ya me había pasado Antes Y justamente Y justamente De la misma manera Solo que ese día Me fui a almorzar Y fue cuando Terminé de almorzar Que me di cuenta El anillo Algo me faltaba Corrí Pero corrí A sala de operaciones Porque uno Echa la ropa En sacos De ropa sucia Que después Se llevan a la lavandería Y cuando Entré al vestidor No estaba ya Había un saco vacío Obviamente Me preocupé mucho Especialmente Porque mi esposa Me había dado Una bolsita especial Para echar el anillo Para no perder Y Resulta que Uno de los muchachos De sala Me ve preocupado Y entonces me dice Doctor ¿Qué pasa? Y entonces le digo Es que perdí el anillo Lo dejé en la bolsa Entonces me dice Bueno todavía no se han llevado La ropa sucia Vamos a ver Y yo ya me alegré De nuevo otra vez Y cuando me lleva A la bodega Donde están los sacos De ropa sucia Veo como 20 sacos De ropa sucia Obviamente Ahí mis esperanzas Otra vez cayeron De volver a encontrar O sea ¿Cómo era posible Que fuéramos a dar Con el saco correcto Y después Un saco de este tamaño Donde voy a encontrar La camisa Que yo estaba usando Pues entonces Que el muchacho Agarra uno Empieza a sacar Agarra Y de pronto sale Con el anillo En su mano Y me dio mucho Mucho gozo Que lo haya encontrado Y tal fue el gozo mío Que llamé a mi esposa Para contarle Obviamente yo no estaba Tan contenta como yo Pero bueno Pero el Señor Hermanos Usa Historias Como esas Que son Con las cuales Nosotros Nos podemos relacionar Para enseñarnos Ciertas cosas Con respecto Al reino De Dios Y eso es lo que hace En Lucas Capítulo 15 Versículos 1 Al 10 Entonces Leamos lo que dice El Señor En este pasaje Dice Se acercaban a Jesús Todos los publicanos Y pecadores Para oírle Y los fariseos Y los escribas Murmuraban diciendo Este A los pecadores Recibe Y con ellos Come Entonces Él les refirió Esta parábola Diciendo Que hombre De vosotros Teniendo Cien ovejas Si pierde Una de ellas No deja Las noventa y nueve En el desierto Y va Tras las que La que se perdió Hasta encontrarla Y cuando la encuentra La pone Sobre sus hombros Gozoso Y al llegar a casa Veo a sus amigos Y vecinos Diciéndole Gozaos conmigo Porque he encontrado Mi oveja Que se había perdido Os digo Que así habrá Más gozo En el cielo Por un pecador Que se arrepiente Que por noventa y nueve Justos Que no necesitan De arrepentimiento O que mujer Que tiene diez dragmas Si pierde una dragma No enciende la lámpara Y barra la casa Y busca con diligencia Hasta encontrarla Y cuando la encuentra Reúne a sus amigas Y vecinas Diciendo Gozaos conmigo Porque he encontrado La dragma Que había perdido Así os digo Que hay gozo Delante de los ángeles De Dios Por un pecador Que se arrepiente Jesús A partir del Capítulo nueve De Lucas Se ha dispuesto A ir a Jerusalén Él ha Puesto su rostro Para ir a cumplir La misión Que el Padre Le había dado Ir a Jerusalén A morir En una cruz Los fariseos Durante todo Ese trayecto Iban Iba creciendo Su odio Hacia Jesús Y eso es lo que Nosotros Hemos visto Desde la semana pasada Los fariseos Ya habían hecho Ya habían Hecho una conclusión De lo que era Jesús Para ellos Este era un hombre Blasfemo No era un profeta De Dios No era un enviado De Dios Y todo lo que hacía Lo hacía por el poder De Satanás Eso era lo que ellos Decían y divulgaban De Jesús Y una de las principales Razones Por las cuales Acusaban a Jesús De no ser un profeta De Dios Era porque No era como ellos Recuerden Que fariseo Significa Separatista Un separado Eran Aquellas personas Que se separaban De todos los impíos De todo lo que ellos Consideraban Malo Porque Para ellos Eso los podía Contaminar a ellos Y hacerlos Impuros Ellos se creían Personas Totalmente Exentas De pecados Visibles Y los Abuseos Como un apodo Como una burla Les llamaron así Fariseos Separados Ellos no se juntaban Nunca Con prostitutas Ni con publicanos Ni con pecadores Con nadie Y cuando Vieron a Jesús Hacer esto Ellos lo acusaban De ser un impostor Él no puede ser Un profeta de Dios Un profeta de Dios Sabría Que esas personas Son inmundas En ese momento Ellos estaban Jesús consumir En Jerusalén Ellos estaban Reuniendo evidencias En contra de Jesús Con el fin De matarle Ahora debemos Reconocer que Jesús Es el gran maestro Él es Dios Él sabe Todo lo que está Sucediendo En los corazones De los fariseos En los corazones De los pecadores Abiertamente O que eran Abiertamente Pecadores Todo está Bajo su control Jesús no ha perdido El control De todo lo que está Sucediendo A lo largo De su camino Hacia Jerusalén Y sin embargo A diferencia De muchas otras Ocasiones En donde vemos A Jesús Atacando Directamente La doctrina O la falsa Doctrina farisaica Aquí lo vemos Haciendo algo Totalmente diferente Lo vemos Ciertamente Atacando Lo que los fariseos Creían Pero con un Propósito Distinto El propósito De Jesús En estas tres Parábolas Que siguen Es evangelizar A los fariseos Él quiere Que ellos Reconozcan Que son pecadores Y que pueden Llegar al Dios Que ama A pecadores Arrepentidos Y lo hace Jesús Por medio De tres parábolas La parábola De la oveja perdida La parábola De la moneda perdida Y la parábola Del hijo pródigo O la mal llamada Parábola del hijo pródigo Y eso lo veremos La próxima semana Entonces Noten lo que dice El versículo uno Dice Se acercaban a Jesús Todos los publicanos Y pecadores Para oírle Y los fariseos Y los escriban Murmuraban diciendo Este A los pecadores Recibe Y con ellos come Esa es la razón Por la cual Jesús va a enseñar Estas tres parábolas Porque Él va a querer Defenderse De las acusaciones De los fariseos En su contra Ellos están diciendo Este hombre Se asocia Con pecadores Y publicanos Y fameras Y Jesús va a enseñar Tres parábolas Precisamente Para enseñarles A ellos Por qué Él hacía eso Para decirles Esta es mi misión Esto es lo que Yo he venido a hacer Ellos se separaban De pecadores Pero Jesús no Jesús los recibía Ya hemos dicho Que los rabinos Inclusive enseñaban En ese tiempo Que ellos No debían Acercarse A un pecador Ni siquiera Para enseñarle La ley Estos hombres No tenían misericordia Por los pecadores Ellos veían A un gentil A una ramera Y ellos no Se acercaban A ellos Ni siquiera Para enseñarles Lo que decía La ley de Dios Con respecto A ese tipo De pecados Pero Jesús No solo Los recibía El verbo En griego Para recibir Es de homay Y ese no es El verbo Que vemos aquí Es un verbo Un verbo Diferente Pros de homay Eso quiere Implica Un recibimiento Con afecto Con ansias Como si se recibe A un familiar Muy querido Así es como Jesús recibía A los pecadores Como si fueran Su familia Y por eso Los fariseos Acusaban A Jesús Porque lo recibía Como si Porque para ellos Recibirlos de esa manera Es decir Está bien Como están ustedes Pero eso no era Lo que Jesús hacía Y también Lo acusaban De que comía Con ellos Porque en ese tiempo Comer con alguien Como vimos La vez pasada La mujer La mujer pecadora Comer con alguien Implicaba Que yo estaba Reconociendo Esta persona Así como Hacían los fariseos O los judíos En ese entonces Cuando llegaba un rabino A predicar En la sinagoga Ellos lo invitaban A comer Porque estaban Aprobando Que este hombre Era un hombre De Dios Y así Jesús hacía Con los pecadores Él comía con ellos Y para los fariseos Ese era Como un signo De que él Estaba probando La vida De estos hombres Pero Jesús Ni aprobaba El pecado De los pecadores Ni él mismo Pecaba Porque nunca pecó Ahora Hay algo Sumamente interesante En el versículo 1 Porque dice Se acercaban a Jesús Todos los publicanos Y pecadores Para oírle Es interesante Que Lucas ponga Estas palabras Justamente aquí Iniciando Este 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 relato De estas tres parábolas Y es interesante Precisamente Por lo que Por cómo termina El versículo El capítulo 14 De Lucas Ojalá ustedes Pudieran ir ahora A sus casas Y leer El capítulo 14 De Lucas Y Las tres parábolas Que Jesús Enseña En el capítulo 15 Porque Jesús En el capítulo 14 Viene hablando Especialmente Sobre la parábola De la gran cena En donde Él llama A ciertos convidados Y ellos no van Y después Le dice a sus siervos Que vayan Y salgan Y llamen A todos Los que están afuera Y los inviten Y los traigan A la cena Y después En el versículo 35 Del capítulo 14 Al final Jesús dice El que tenga Oídos para oír Oiga Y Lucas Inicia el relato En el capítulo 15 Diciendo Que los que oían Eran los publicanos Las rameras Y los pecadores Esos eran Esos eran Los que tenían Oídos Para oír A Jesús No los fariseos Esos eran Los que tenían Oídos Para oír A Jesús Ellos eran Los que estaban Siendo convidados A la boda Del cordero O a la boda De la parábola No los fariseos El versículo 1 Es el enlace Con el capítulo 14 Y eso es muy importante Porque Lucas Está teniendo Un motivo Para poner Esa frase Justamente ahí Ahora Lo que vamos a ver En este relato Es que La gente No le temía A Jesús La gente Iba con confianza A Jesús Le hacían preguntas Podían comer Con él Él los recibía Estos Estas personas No tenían Temor de Jesús Como le temían A los fariseos No es la media Jamás se hubiera Acercado A un fariseo Para preguntarle algo Porque el fariseo Lo hubiera tratado Muy mal Lo hubiera humillado Igual a los publicanos Los publicanos Los odiaban Por ser quienes eran Pero a Jesús No A Jesús Iban con confianza Y se le acercaban Inclusive Los fariseos Se dice Recibían Únicamente A los pecadores Penitentes Pero no los buscaban Es decir Si un pecador Penitente Venía a ellos Para Hacerles alguna pregunta Ellos lo podían recibir Pero ellos No iban a ellos Ellos no los buscaban Como Jesús Si lo hacía Y es por eso Que Jesús A partir del versículo 3 Les va a enseñar A los fariseos Con el propósito De mostrarles Su error Mostrarles Su error Porque lo que Para los fariseos Era algo De culpar En Jesús Es decir Asociarse Con Prostitutas Con pecadores Con publicanos Para el Señor Era su propósito J.S.R.D. Dice Salvar pecadores Es la razón Detrás Tanto de la cuna Como de la cruz Es decir Jesús Se encarnó La segunda persona De la trinidad Se encarnó Vino como un niño De bebé En una cuna Para salvar pecadores Ese mismo Dios murió en la cruz, o perdón, el Señor murió en la cruz precisamente para salvar pecadores Ese era su propósito en la encarnación No se trataba solo de salvar a publicanos y rameras Porque Jesús sabía que los fariseos eran igual de pecadores Entonces Jesús también tenía su propósito de salvar a los fariseos Ese era su propósito Entonces, lo primero que hace es referir la parábola de la oveja perdida, versículos 3 al 6 Entonces Él le refirió esta parábola diciendo ¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos Diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido Ahora lo que vamos a ver en esto es que Jesús admite que los fariseos eran personas misericordiosas Él dice, ustedes se pueden relacionar con esto Ellos tenían misericordia, pero tenían misericordia de los animales, de sus posesiones, no de los hombres Y eso es lo que Jesús quiere enseñarles a ellos Ellos tenían misericordia, pero no de los hombres y de los hombres perdidos Noten que el Señor Jesús dice, ¿Qué hombre de vosotros? Ustedes pueden relacionarse con esta parábola que les voy a decir Eso es lo que Jesús quiere enseñarles Ahora Jesús cuenta esta parábola Precisamente también para justificar Sus acciones Él está diciéndoles Yo hago esto Recibo pecadores Como con ellos Porque esto es lo que estoy haciendo Buscando A mis ovejas Los fariseos Decían ser los pastores del pueblo Ellos decían ser los líderes Los que guiaban al pueblo En las enseñanzas de Dios Pero ya Dios Había condenado mucho antes en el pasado A este tipo de pastores De Israel Vayamos un momento a Ezequiel capítulo 34 Ezequiel 34 Versículo 8 Dice Vivo yo Ha dicho Jehová el Señor Que por cuanto mi rebaño fue para ser robado Y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo Sin pastor Ni mis pastores buscaron mis ovejas Sino que los pastores se apacentaron a sí mismos Y no apacentaron mis ovejas La acusación del Señor Para los que eran los pastores de Israel Era esa Ellos habían dejado a sus ovejas A las ovejas de Dios No las buscaron Sino que se apacentaron a sí mismos Y esas ovejas fueron presas De fieras Es lo mismo que hacían los fariseos Ellos no estaban pastoreando al pueblo de Dios Como Dios se los había ordenado Y las ovejas estaban descarriadas Ellos eran malos pastores Y Jesús dice que el buen pastor hace todo lo contrario Todo lo contrario a lo que hacían los fariseos El buen pastor iría tras la oveja que se perdía Y hace todo lo posible por encontrarla Y salvarla Así es como trabaja Dios Esa es su manera de actuar Y por lo tanto el pastor que es ordenado por Dios Hace lo mismo Él busca la oveja perdida Con el fin de salvarla Ahora, ¿por qué es que el pastor hace eso? Bueno, porque son ovejas Porque está a cargo de ovejas Las ovejas son animales totalmente inofensivos No pueden defenderse No tienen garras No tienen colmillos No pueden correr rápido No pueden brincar alto Y no se pueden defender Además Tienden a extraviarse Esa es una característica suya Y no sé si ustedes han visto hasta videos de ovejas Que se caen de espalda Y no pueden volverse a parar Así son las ovejas Por eso es que necesitan pastores Que las cuiden Porque si se extravían Pueden ser presa fácil De depredadores que andan rondando Y Jesús dice que cuando El buen pastor encuentra Esa oveja que perdió Se goza Él se goza La pone sobre sus hombros Y vuelve a casa Y entonces Tanto es su gozo Que llama a sus amigos Para que se gocen con él En haber encontrado Esa oveja perdida Y luego Jesús Hace la aplicación Si volvemos a Lucas 15 En el versículo 7 Jesús hace la aplicación De esa parábola Os digo que así habrá Más gozo en el cielo Por un pecador Que se arrepiente Que por 99 justos Que no necesitan Arrepentimiento Jesús está comparando Una oveja Que es de vuelta a su casa Con un pecador Que se arrepiente Esa es la aplicación Esa es la enseñanza Y el gozo Que esto produce En el cielo Un pecador arrepentido Produce gozo En el cielo Esa es la enseñanza De Dios Y el punto es que Jesús quiere que los fariseos Entiendan que Ellos no conocen El corazón de Dios Y además Que su comportamiento No le trae gozo Al Señor Porque ellos No buscan A la oveja perdida Lo cual Es lo que Trae gozo Al Señor Y además Ellos no miran A sí mismos Y se ven Su pecado Ni se arrepienten Entonces Ellos mismos En su comportamiento Tampoco Traen gozo Al Señor Entonces Jesús quiere Que ellos Entiendan Su hipocresía Y Jesús No se detiene allí Sino que Les muestra Otra parábola Prácticamente Con la misma Enseñanza En el versículo Versículos 8 al 9 El Señor dice O que mujer Que tiene 10 dragmas Si pierde una dragma No enciende la lámpara Y barre la casa Y busca con diligencia Hasta encontrarla Y cuando la encuentra Reúne a sus amigas Y vecinas Diciendo Gozaos conmigo Porque he encontrado La dragma Que había perdido Para Jesús Le encantaba Atacar el orgullo De los fariseos Aquí lo vemos Él compara a Dios Con un pastor Los fariseos Jamás hubieran Pensado Que el pastor Fuera algo Que buscar en alguien Un pastor Era alguien Que Pasaba lejos De su casa Por mucho tiempo Pasaban sucios Con animales No era una profesión Que envidiar Y Jesús dice Que O compara a Dios Con un pastor Y peor aún Compara a Dios Con una mujer Recuerden que los fariseos La posición Que Lo que ellos creían De las mujeres Era algo Abominable Ellos oraban Ellos oraban A Dios Y decir Gracias Porque no No soy Una mujer Ellos no Le enseñaban La mujer No era digna Ni enseñarle La ley De Dios Y Jesús Abofetea Su orgullo En esta parábola También Ahora En la parábola Esta mujer Tiene 10 dragmas Ese es el nombre Griego Del denario Romano Y ya habíamos dicho Que el denario Era el salario Diario De un trabajador Esta mujer Tiene 10 dragmas El problema Es que perdió una Probablemente Lo más probable Es que esta mujer Era una mujer pobre Ahora En ese tiempo El dinero No se gastaba Como Como lo hacemos Nosotros Sino que 10 dragmas Podían durar Mucho tiempo ¿Verdad? Para alimentarse Y perder una moneda De estas Era un verdadero Problema Las casas Además No estaban Construidas Como ahora Eran casas Oscuras Pequeñas Generalmente Se dice Que tenían Una sola Ventana En la parte Superior De la casa Que Traía O daba Un poco De iluminación Hacia su interior Los pisos No eran de cerámica Como lo tenemos Nosotros Ahora Eran de tierra Llenos de Endijas Y ranuras Por las cuales Se podían perder Cosas muy pequeñas Pero esta mujer Pierde una de esas monedas Pero ella es diligente Ella es diligente Ella pierde su moneda Esa es una gran pérdida Para ella Pero como ella es diligente Ella trae una lámpara Barre toda la casa Con sus manos Busca entre las endijas Hasta encontrar Su moneda Porque ella Es diligente Y que hace Cuando encuentra La moneda Cuando ella llama Todas sus amigas Llena de gozo Para que celebren Con ella Que ha encontrado La moneda Que había perdido Y al final De nuevo Jesús vuelve Con su enseñanza Así os digo Que hay gozo Delante de los ángeles De Dios Por un pecador Que se arrepiente Igual los fariseos Podían relacionarse Con una mujer Que perdieron Un objeto valioso Para ella En el gozo Que ellos hubieran sentido Pero ellos no podían Relacionarse Con Dios Gozándose En un pecador Que se arrepentía Porque ellos no conocían El corazón De Dios Ahora Debemos ver El corazón De Jesús Hacia ellos También Jesús quiere Que ellos Entiendan Y estas parábolas Van dirigidas Hacia el clímax Que es la parábola Del hijo pródigo Donde Jesús Va a enseñarle Con más claridad La actitud De los fariseos Porque él Quiere que ellos Vean Su pecado Que son pecadores Tan pecadores Como los publicanos Y que deben Arrepentirse Si quieren Traer gozo Al Señor Ahora ¿Qué nos enseñan Estas dos parábolas? Primero La condición Del pecador La Biblia Habla de los pecadores Como No salvos Eso no dice Los pecadores Es que no son salvos No Dice Están perdidos Los pecadores Están perdidos No es Dios El que se pierde Es el pecador El que se pierde Dios sigue En su trono Y en esta parábola Se nos dice Que esa es la condición Del pecador Está perdido Está perdido Son como ovejas O como maneras La Biblia entera Afirma que nosotros Éramos como ovejas Isaías 53 Versículo 6 Dice Todos nosotros Nos descarriamos Como ovejas Cada cual Se apartó Por su camino Más Jehová Cargó en él El pecado De todos nosotros A nosotros Los creyentes Igual Éramos ovejas Perdidas Descarriadas Nos fuimos Por otro camino Alejándonos Del Señor Jeremías 56 Dice Ovejas perdidas Fueron mi pueblo Ezequiel 34 6 Dice así Anduvieron perdidas Mis ovejas Por todos los montes Y en todo Collado Alto Y en toda La faz de la tierra Fueron esparcidas Mis ovejas Y no hubo Quien las buscase Ni quien Preguntase Por ellas Ovejas Perdidas Ahora Debemos notar Que el enfoque De la parábola De la oveja perdida No es tanto La oveja Es el buen pastor Es lo que está Predominando En la enseñanza De Jesús El buen pastor La parábola Que mejor Describe La condición Del hombre Es la parábola De la moneda perdida Y se le compara Al pecador Con una moneda Porque una moneda No puede ayudar En nada A ser encontrada Una moneda No puede hacer nada Para ayudarle A quien la busca A que la encuentre Es una moneda Y esto es una gran diferencia Entre el cristianismo Y el resto De las religiones Del mundo En donde se pinta Al hombre Como alguien Que está buscando A Dios Cuando la Biblia Dice que el hombre No busca a Dios El hombre Más bien Se aleja De Dios El cristianismo Contrario Al resto De religiones Dice que Aparte de la gracia De Dios Y su intervención Como el buscador De los hombres El pecador Es como la moneda No puede hacer nada Para buscar a Dios Nuestra capacidad espiritual Para responder a Dios Es exactamente igual Al de una moneda O al de un cadáver Noten como lo dice El apóstol Pablo En Romanos 5 Versículo 6 Dice Porque Cristo Cuando aún Éramos débiles Y la palabra Podría traducirse Incapaces A su tiempo Murió Por los impíos Los hombres Son incapaces De volverse a Dios Efesios 2 Versículos 4 5 Dice Pero Dios Que es rico En misericordia Por su gran amor Con que nos amó Aún estando nosotros Muertos en pecados Nos dio vida Juntamente con Cristo Por gracia Soy salvos Y más adelante En el versículo 2 Se dice En aquel tiempo Estabas sin Cristo Alejados de la ciudadanía De Israel Y ajenos A los pactos De la promesa Y dice Sin esperanza Y sin Dios En el mundo Como una oveja Perdida en los montes En riesgo De ser Capturada Por algún depredador Como una moneda Perdida En una endija Así estábamos Nosotros En un tiempo Sin esperanza De Dios En el mundo El cristianismo No es una religión De reformas morales En donde yo Cada día Digo Voy a hacer esto No voy a hacer esto Para hacer cada día Mejor Eso no es el cristianismo El cristianismo Es una religión De gracia De gracia Yo no puedo Reformarme Yo no puedo Encontrarme Yo no puedo Salvarme Es Dios Quien me encuentra Es Dios Quien me busca Es Dios Quien me trae A su pueblo A su reino Por gracia Yo no puedo Hacer nada Para agradar A Dios Como dice Romanos 8 8 Yo no puedo Ni siquiera Buscar Ir a Cristo Como dice Juan 6 Es Dios Quien lo hace Por mi Y no solo Nosotros Estábamos perdidos Sino que Estábamos muertos En delitos Y pecados Éramos un cadáver La segunda cosa Que nos enseña Estas dos parábolas Es la necesidad De un salvador La necesidad De un salvador Porque si esa Era nuestra condición Si nosotros Éramos como ovejas Descarriadas Que no podíamos Volver a nuestro redil Porque a diferencia De un perro Y un gato Que pueden volver A su casa La oveja No puede hacer eso Si nosotros Éramos como monedas Perdidas Que no podíamos Clamar a quien nos Buscara Para que nos Encontrara Entonces necesitábamos Un salvador Quiero llevarlo De nuevo A Ezequiel Capítulo 34 Empezando En el versículo 7 Al 16 Dice Por tanto Pastores Oíd Palabra De Jehová Vivo yo Ha dicho Jehová El Señor Que por cuanto Mi rebaño Fue para ser robado Y mis ovejas Fueron para ser Presa De toda la fiera Del campo Sin pastor Ni mis pastores Buscaron mis ovejas Sino que los pastores Se apacentaron Se apacentaron a sí mismos Y no apacentaron Mis ovejas De su mano Y les haré dejar de apacentar Las ovejas Ni los pastores Se apacentarán más a sí mismos Pues yo libraré Mis ovejas De sus bocas Y no les serán más Por comida Porque así ha dicho Jehová el Señor Y escuchen esto He aquí He aquí yo Yo mismo iré A buscar mis ovejas Y las reconoceré Como reconoce Su rebaño El pastor El día que está En medio De sus ovejas Esparcidas Así reconoceré Mis ovejas Y las libraré De todos los lugares En que fueron esparcidas Del día Del nublado Y de la oscuridad Y yo Las sacaré De los pueblos Y las juntaré De las tierras Las traeré A su propia tierra Y las apacentaré En los montes De Israel Por las reveras Y en todos los lugares Habitados del país En buenos pastos Las apacentaré Y en los altos montes De Israel Estará su aprisco Allí dormirán En buen redil Y en pastos suculentos Serán apacentados Sobre los montes De Israel Yo apacentaré Mis ovejas Y yo les daré aprisco Dice Jehová el Señor De nuevo Yo buscaré La perdida Y haré volver Al redil La descarriada Vendaré La peniquebrada Y fortaleceré La débil Mas a la engordada Y a la fuerte Destruiré Las apacentaré Con justicia ¿A qué lenguaje Les suena esto? Ezequiel 36 En el nuevo pacto En el nuevo pacto Como ya hemos visto Dios es quien Llama y trae A su pueblo Él es el que Él es el pastor Él es el que va En busca De las ovejas Perdidas Es Dios Quien lo hace Ezequiel 36 Versículo 24 Dice Y yo Os tomaré De las naciones Y os recogeré De todas las tierras Y os traeré A vuestro País Ese es el nuevo pacto Por gracia Dios nos trae A su reino Dios Es el buen pastor Así como lo escribió David en el salmo 23 Jehová es mi pastor Pero Jesús Lo está diciendo Y nos dice En el nuevo testamento Que Él Es ese buen pastor Él nos dice Que Él es Dios Más adelante En Ezequiel Capítulo 34 En el versículo 22 Perdón Dice así Yo salvaré A mis ovejas Y nunca más Serán para rapiña Y juzgaré Entre oveja Y oveja Y versículo 23 Y levantaré Sobre ellas A un pastor Y Él Las apacentará A mi siervo David Él Las apacentará Y Él Les será Por pastor Yo Jehová Les seré Por Dios Y mi siervo David Príncipe En medio de ellos Yo Jehová He hablado Jesús está diciendo Que A pesar de las acusaciones De los fariseos Él Se asocia con ellos Porque Él Es el buen pastor Que está Recogiendo A sus ovejas Perdidas Y los fariseos Debieron reconocer Las palabras De Jesús Como el pastor Viendo Lo que Ezequiel 34 Dice Ellos debieron Saber que Cristo Está diciendo Ser ese pastor Descendiente De David A quien Dios Pondría sobre su pueblo Para salvar A sus ovejas Jesús está afirmando Su deidad En Juan 10 Versículos 11 Dice Yo soy el buen pastor Dice Dice el Señor El buen pastor Su vida Da por las ovejas En el versículo 14 De Juan 10 Dice Yo soy el buen pastor Y conozco Mis ovejas Y las mías Me conocen Jesús afirma Ser el buen pastor Ahora ellos Viendo las escrituras Que tenían hasta ese momento En el antiguo testamento ¿Quién era el buen pastor? Jehová Jehová Era el buen pastor Y Jesús dice En el antiguo testamento Dice Dios Son mis ovejas Y Jesús dice Son mis ovejas Él es el pastor De su pueblo Jeremías 23 De nuevo Otro pasaje De pastores Empezando en el versículo 1 Al 6 Dice Hay de los pastores Que destruyen Y dispersan Las ovejas De mi rebaño Dice Jehová Por tanto Así ha dicho Jehová Dios de Israel A los pastores Que apacientan Mi pueblo Vosotros Dispersasteis Mis ovejas Y las espantasteis Y no las habéis cuidado He aquí Que yo castigo La maldad De vuestras obras Dice Jehová Y yo mismo Recogeré El remanente De mis ovejas De todas las tierras Tierras a donde las eché Y las haré Volver a sus moradas Y crecerán Y se multiplicarán Y pondré Sobre ellas Pastores Que las apacienten Y no temerán más Ni se amedrentarán Ni serán menoscabadas Dice Jehová Y aquí Que vienen días Dice Jehová En que levantaré a David Renuevo justo Y reinará como rey El cual será dichoso Y hará juicio Y justicia En la tierra En sus días Será salvo Judá Israel habitará confiado Y este será su nombre Con el cual le llamarán Jehová Justicia Nuestra Un pasaje Un pasaje Que le pararía Los cabellos A cualquier testigo De Jehová Jehová Justicia Nuestra Ese es el renuevo David ¿Se puede ser más claro En la deidad De Jesús De él Como el pastor Que viene a salvar A sus ovejas Ahora no sé si ustedes Han visto Pinturas Renacentistas Sobre este buen pastor Lo pintan Como un pastor Casi afeminado De cabello largo Tez blanca Manos suaves Y terzas Pero en la antigüedad Hay esculturas Y pinturas De ese buen pastor De este relato Como un hombre Sucio Manchado de sangre Cansado ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva Veía En ese buen pastor En ese pasaje La cruz de Cristo Ellos veían El costo Lo que le costó A Jesús Venir a la tierra A salvar A su pueblo Algún día Deberíamos cargar Nosotros Una oveja En nuestros hombros Y andar Los kilómetros Que andaban Los pastores A esa oveja Que se había perdido Y habían rescatado Jesús cargó Sobre sus hombros Los pecados De todo Su pueblo Y sufrió La ira De su padre Por nuestros pecados En nuestro lugar Eso fue lo que le costó A él Él se humilló Dice Filipenses 2 Se despojó Y vino aquí Esta tierra Para salvar Pecadores Ese fue Su propósito Para la gloria De su padre Él vino a buscarnos Diligentemente Como la mujer Usó sus manos Su cuerpo Para rescatarnos Si tal era nuestra condición Tal salvador Era necesario Tal salvador Era necesario Dios mismo Tuvo que redimirnos Y salvarnos De su vida Porque nosotros Éramos incapaces De hacerlo Y tercera enseñanza Ya para concluir Dios Se goza Cuando el salvador Trae A una oveja Arrepentida Dios se goza Cuando el salvador Trae A una oveja Arrepentida Lo primero Que debemos notar Es que el gozo De Dios No se da Por el simple hecho De que el salvador Traiga una oveja El gozo de Dios Se da Porque trae A una oveja Arrepentida Eso es lo que Jesús dice Cristo El buen pastor No trae Una oveja A su reino Para que siga Viviendo De la misma Manera Él trae A una Oveja A un pecador A quien le ha cambiado Su corazón Le ha dado arrepentimiento Y este pecador Se ha arrepentido De todo corazón De su vida pasada De su transgresión En contra De un Dios Santo Y justo Y como dice El nuevo pacto Que Dios Hará Sobre su pueblo Se acordarán De sus maldades Y se avergonzarán Verdadero arrepentimiento Nos hemos arrepentido Nosotros Nos arrepentimos Todos los días De cada vez Que pecamos Porque eso Es lo que Dios Dice Que su pueblo Hará Y lo que Él Encuentra gozo En el arrepentimiento De un pecador Es por eso Que los fariseos No le traían Gozo al Señor Porque ellos Veían sus vidas Veían sus corazones Y no veían La necesidad De arrepentirse Ellos decían A sí mismos ¿De qué arrepentir? Supe eco Pero Pero yo agrado Al Señor Ellos eran hipócritas Estaban ciegos Jesús Los había acusado De ser ciegos Porque no podían Ver su propio corazón Ellos no creían Estar perdidos Ellos no creían Necesitar a Cristo Porque si un hombre Cuando evangelizamos Necesitamos Mostrarle al pecador Que es un pecador Y que ha Y que ha violado La ley de Dios Porque si un hombre No se ve como pecador No ve la ira de Dios Que está puesta sobre él Por su pecado ¿Cómo ver a Cristo Como precioso? Igual que los fariseos Ellos no veían La necesidad de Cristo De un pastor Que los viniera a salvar Porque ellos Porque ellos no se veían Perdidos Pero Cristo Les dice Que ellos Por su vida No le traían Gozo al Señor Ellos no tenían Oídos Para oír A Jesús Como lo tuvieron Las rameras Y los publicanos Ahora Algo muy importante Noten que No son los ángeles Los que se gozan En el cielo Lucas 15 Versículo 10 Dice Así os digo Que hay gozo Delante De los ángeles De Dios Por un pecador Que se arrepiente Es Dios Quien se goza Delante De sus ángeles Es Dios Quien llena El cielo De gozo Cuando un pecador Se arrepiente Ese es el corazón De Dios Dios se goza Verdaderamente Cuando un pecador Se arrepiente Y los ángeles Experimentan Ese gozo Del Señor Cuando esto ocurre El arrepentimiento Trae gozo Al Señor Los fariseos Podían comprender El gozo De un pastor Pero no podían Comprender El gozo Del Señor Porque ellos No conocían El corazón De Dios No hay otra Religión En el mundo Como el cristianismo No hay No hay un Dios Como el Dios De la Biblia Dios Que busque A sus enemigos Y los salve Y los redima De su ira Es por eso Que el Evangelio Claramente demuestra Que no es un invento Humano Porque ninguna mente Humana hubiera podido Crear algo así Una historia así Que Dios Venga a salvar A sus enemigos No Por gracia Jamás En la mente Humana Siempre está El Yo tengo que hacer Tal y tal cosa Para agradar a Dios El legalismo Las obras Pues el Evangelio Es Son noticias De Dios Ahora La pregunta Que quiero Porque la La quiero usar Para el próximo Domingo En la parábola Del hijo Pródigo Lo que quiero Que nos preguntemos Es Estamos nosotros Trayéndole gozo Al Señor Primero Nos hemos arrepentido Verdaderamente De Haber pecado En contra De Dios Y segundo Nos arrepentimos Ya siendo Creyentes De cada vez Que pecamos Nosotros Vivimos una vida De arrepentimiento Continuo Porque eso Es muy Importante Si amamos Verdaderamente A Dios Lo queremos Ver gozoso A él O estamos Nosotros Tan centrados En nosotros Mismos Como los fariseos Primero Que no se veían Gozosos Perdón No se veían Ellos mismos Como Con necesidad De arrepentimiento Y segundo Como los fariseos Cuando no nos gozamos Cuando Vienen Ovejas Al redil De Jesucristo Buscamos Nosotros El arrepentimiento De los hombres Porque eso Nos va A definir Ya sea Como Cristianos O fariseos Entonces ¿Cuál es Nuestro comportamiento? Que Dios Nos ayude Oremos Dios Padre Te damos Gracias Por tu palabra Te damos Gracias Señor Por Porque por Medio de ella Tú nos Instruyes Señor Y Nos has Mostrado Señor Tu corazón Tú eres Un Dios De gozo Señor Y por eso Manifiestas Tu gloria A todo el mundo Señor Padre Padre que Por medio De tu Espíritu Santo Señor Recordando Siempre El Evangelio Lo que Tú has Hecho Por nosotros En Cristo Jesús Nosotros Vivamos una vida Que traiga gozo A ti Señor Una vida De arrepentimiento Y una vida Que busque Amar A nuestros Enemigos Señor Con el fin De que ellos Se arrepientan Si tú Así se los Concedes Señor Para que Tú Llenes El cielo De gozo Señor Padre te amo Y gracias En este día Y te pedimos Señor Que Si hay alguien Aquí Que no conoce A Jesucristo Señor Que esta palabra Señor Con tu poder Señor Porque esta es Tu palabra Señor Convierta Y los haga Renacer Señor Te lo pedimos En el nombre De Cristo Jesús Amén